Para empezar este segmento, necesito que se levante en el saco o algo para ver qué es lo que hay. A ver qué es lo que hay aquí. A ver, a ver. Mira, honestamente yo hasta me pongo la cartera como para que se rellene algo, pero a mí... Y Diego, a ver, a ver, a Diego. Diego, ok, hay trabajo que hacer. Aquí tenemos que empezar. Tenemos que trabajar bastante. Oye, la pregunta es, ¿cómo se hace para lucir unas pompis? Oye, por cierto, ¿tu disco cómo se llama? Mexicano hasta las pampas. Pero aquí podemos decir mexicano hasta las pompas. Depende de qué pompis. Bueno, importantísimo, importantísimo la alimentación, ejercicio cardiovascular y los ejercicios que vamos a ver hoy. Aumentar la ingesta de proteína, indispensable porque la proteína es el alimento del músculo. Como por ejemplo, ¿cuál es la mejor proteína? Pechuga de pollo, pescado, atún, pavo, claras de huevo. Todo lo que es proteína, bien preparado, sin grasa porque necesitamos más proteína, pero no más grasa. Si no, todo cocinadito, cocinado muy, muy, muy saludablemente. ¿Y yo qué pensé? Que quizás, por ejemplo, los carbohidratos, una papa, todo esto engordaba en las pompas. No, todo necesitamos de todo un poco, pero engorda, pero grasa. Y es lo que no queremos. Claro, engorda aquí. Lo que queremos el músculo. Claro, entonces también necesitamos la parte cardiovascular. Por ejemplo, si vamos a montar. Oye, qué regalo esta niña, ¿verdad? Para tu cumpleaños. Escaleras, escaleras. Escaleras. Y nos podemos poner un morral de nuestros hijos lleno de qué? De latas, de botellas de agua y subimos la escalera. Empezamos subiendo de a una, de a una. Y después, cuando ya tenemos mayor resistencia, subimos de a dos escalas. Entonces, este es el movimiento donde trabajamos toda esta zona. Este es un ejercicio cardiovascular. Todo lo que es caminar y correr en ascenso, si se pueden poner el mismo morral, muchísimo mejor. Todo lo que tenga resistencia, bicicleta con bastante resistencia, nos hace trabajar esta partecita. Los veo muy serios, pero... No, no, es que no, estoy pensando en la partecita. Adelante, tú pregúntale lo que tú quieras, Diego. Pregúntale lo que tú quieras. Diego, te quedaste mudo. No, me quedé mudo observándote. Yo hago algunos ejercicios de estos. Por ejemplo, esto de levantar el pie hasta allí, o aquí. ¿Esto ayuda aquí en la pompa o no? La que es para atrás. Siempre que hagas todo lo que es hacia atrás, este, mira, trabaja el glúteo. Oye, eso trabaja muy bien. Trabaja muy bien. Pero vamos a empezar con el ejercicio madre para pierna y glúteo. A ver, a ver, ¿cómo es? La sentadilla. Si no tienen pesas, con este. Para que aumeste el tamaño de los músculos, hay que hacerlo con peso. Este es un buen peso. Entonces, bajas y subes. Siempre la espaldita derecha, siempre. O sea, esta parte derecha. Derecha, derecha. Derechito. Un modelo, no sé. Y mientras más bajemos, trabajamos más la cola. Ahora, si queremos sacar un poquito de cadera también. Vamos, hazlo conmigo. A ver. Con las piernitas juntas. ¿Me das las pesas o lo hago sin pesas? No, tú estás empezando, entonces empiezas. Bueno, está bien. Baja. Baja. ¿Quién te dijo que estoy empezando? Ya tengo experiencia. Pero ya va, ponte así, ponte así de perfil a ver cuál es la diferencia. A ver si vemos alguna diferencia. Ponte las punticas, baja. De perfil, ponte las punticas. Saca la colita, sácala, sácala. Pero no me tiras las roditas hacia adelante. No, yo no te tiré nada. Hacia atrás, dale, hacia atrás, sube, atrás. Oye, ya me... Eh, 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 eh. Bueno, otro ejercicio. No, es que me está dando calor con el ejercicio. ¿Cuál es el otro ejercicio? Raúl, indispensable que lo hagan con peso y que lo vayan aumentando a medida que van adquiriendo mayor capacidad. Vamos. Los lunges hacia adelante. Yo detesto esos ejercicios, quiero que sepan. Es peor, es que hay en la vida. Pero es el mejor. Ahora. Es buenísimo este. Ahora, Dieguito, ando hacia atrás. Perdón, mira, de los que hiciste antes con la pesita para atrás, ¿cuántas repeticiones? Siempre cuenten. Ajá. Hacer 15 repeticiones. Ajá. Pero cuando lleguen a la número 12, ya deben estar muertos. Que uno siente que se está quemando. Y tienen que hacer las últimas tres, las tienen que hacer. Y esta también, igualito. Este, entonces, hacia adelante también. Ajá. De 12 a 15 con cada pierna. Ok, perfecto. Ahora, hacia atrás es cuando más trabajamos el glúteo, a ver. Ajá. Mire. Ah, muy bien. Bien atrás, pero siempre ángulo de 90 grados. Para trabajar atrás, bien atrás. Bien atrás. Ese me encanta también. También, muy bien, muy bien. Ahora, se puede hacer, en este mismo longe, se pueden hacer atrás, pero estáticos. Y trabajas mucho más intenso. Eso puede ser para rematar. Ajá. Y trabajas muy, muy, muy intenso. Ajá. Con ese rematas. Con ese movimiento. No, realmente. No matas, rematas. Rematas. Y también, ajá. Se pueden hacer con desplazamiento. O sea, tú vas avanzando, vas avanzando. Ok, ok. Y aquí. Y nosotras detrás de ti. Y ustedes detrás de mí. Y les digo que llegamos hasta la Patagonia, ¿cierto? Sí. Ya bueno. Hasta la Patagonia. Miren, para todas las recomendaciones de nuestra queridísima Claudia Molina, nuestra bella entrenadora, los invitamos a que entren a univision.com con la única clave en línea con Claudia. Claudia Molina. Ambas también. En línea con Claudia o Claudia Molina. ¿Qué onda? Ay, gente. Vamos, también. Alejandra, que bien te ves. Gracias, ya me recuperé. Ahora que ya está recuperada, quiero que me enseñes. Ándale, vamos a ver unos desplantitos. Adelante, adelante, Alejandra. Eso. A que ya no me haga yo cosas extrañas. Qué bien que le quedaron, ¿eh? A parte que me encanta el ejercicio. Pero yo quiero ver cómo te quedaron. Una vueltecita. Te quedaron muy bien, Alejandra. ¿Qué onda? No respetan nada. Luego, 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 quieren ver el morbo ahí. ¿Qué pasó? Alejandra, nos encanta de que te hayas recuperado. Sí, muy bien, ¿eh? Ya estoy muy feliz. A punto de regresarte. Alejandra, hazte conmigo. A ver, con esta bella imagen de Claudia y Alejandra, vamos a una pausa y regresamos con más de Despierta América. Subo y bajo. Subo y bajo. No, te quedaron bárbaras. ¿Por qué a mí los hombres no se me quedan viendo como a ti? No, sí, yo te estoy viendo. Sí, sí, todo el mundo te ve. Te quedaron muy lindas. Gracias.